Japón obtuvo su boleto a octavos de final de manera agónica, pues pese a caer 1-0 con Polonia, y gracias al fair play, avanzaron en segundo lugar del grupo H. El cuadro nipón tuvo la primera. Jugada de peligro al minuto 12, Okazaki sacó un tremendo cabezazo en el área tras un centro de Nagatomo, y el balón se va desviado, 5 minutos más tarde, Sakai dispara y Fabiansky ataja perfecto. Japón se convirtió en la primera selección en la historia en pasar a octavos de final bajo el criterio de fair play. Foto, Twitter arroba Turinese, el guardameta Kawashima se lució con una atajada espectacular, pues al minuto 32 el portero voló para detener un cabezazo de Grausicki cerca del segundo poste. Polonia abrió el marcador justo al 59. Bednarek remató de pierna derecha un excelente centro dentro del área, Lewandowski tuvo para ampliar la ventaja, pero su remate dentro del área se fue muy por encima del marco nipón. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del mundial en cultura colectiva News Record. Record es la página deportiva más influyente de México, encontrarás, fútbol, liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más.